Miguel, algo que le quieras decir a la comunidad de Miguel Matos en México, no sé si es una parte, pero hay muchas más que están por allá. La comunidad de Miguel Matos en México es la resistencia, y eso es lo más importante. Y en esa resistencia, lo más importante es que hay muchas banderas, pero todas tienen lo mismo.